Resident Evil Revelations Resident Evil Revelations ¿Pero por qué? ¿Por qué razón trabajas con Beltrán? ¿Qué quieres decir? Descubrir la verdad sobre Terragrigia Así que este es el secreto de Senado ¿Por qué paz? ¡Por qué! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esta cosa es asombrosa! ¡Pero qué! ¿Qué demonios has hecho? ¡Yo no he hecho nada! ¡No me digas que no tiene batería! ¡Vaya desastre! Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. ¡Eh, tío! ¡Espérame! No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Veltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito... más información. Bien, busquemos ese ordenador. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. No. No. Oye, ¿qué? No. No. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Lo haré. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia. ¡Allá vamos! Espero que este trozo de chatarra funcione. Falta energía para cargar por completo el MB-28. ¿Hay algún otro generador? ¡Suscríbete! Vale. ¡Bien! ¡Plena potencia! Iniciando análisis. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan sólo unos minutos a mi nena MB-28 y a mí. Ya voy, yo me encargo de esos tipos No creo que la FBC... Eso no ha autorizado ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando... Nos encontré cuando investigamos... Todo este ataque demuestra que están implicados Digo la verdad, tienes que darme tiempo para lograr encajarlo todo ¿Cuánto te queda? A ver, solo un 28% completado Tu nena es de lo peor, ¿lo sabías, Quint? ¡Oh no! ¿Y ahora qué? ¡El buffer está cayendo en picado! ¡Petó uno de los generadores! ¡Me duele! Espera, iré a arreglarlo ¡Quint! ¡Ha funcionado! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¿Qué? ¡Ah! 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 Vale! ¡Ya es nuestro! ¡Gracias por el aviso, Capitán Vidente! Recibirían una vez por donde centrar en el sistema Tienes que rechazarlos ¡Lo haré! ¡Pero me debes una bien gorda! ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya Lleva más del 80% ¡Casi está! ¡Mucho ojo! ¡Esto... ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¡Ya está! ¡Cien por cien! ¡Preciosa! ¡Por fin! Sigue habiendo enemigos ¡Claro! ¡Que no se hagan con estos datos! ¡Suerte! Gracias, mataré a alguno de tu parte Y no la vayas a liar hasta que vuelva Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad ¿Listo? ¡Quieto parado! Llegaré en un segundo Llegaré en un segundo ¡Claro, claro! Eso lo explica todo ¿Explica quién está detrás de Beltrán? Sí, es muy posible Solo hay un modo de averiguarlo Vamos a preguntárselo Aquí, Fort Ball Al habla O'Brien ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien Creo que resuelto el tema Beltrán nunca volvió a las andadas Solo era una estratagema Que fue ideada por usted Beltrán fue su pequeña maquinación Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona Sí, lo has captado bastante bien Está claro que te ganas el sueldo He analizado sus registros Y hay algo que quizá le interese Pues déjame verlo Sí, señor Se lo envío ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Error de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Eh! ¡Win! Dos tíos que descubren secretos A los que se les quiere vivos o muertos Como en el juego de la acción ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Tío, espera! ¡Ya casi! ¡Win! ¡Kill! Menudo desastre Menudo desastre Ese es el virus Ese es el virus Tenemos que impedir que el virus salga de aquí Lo sé El sistema de control debe de estar en el laboratorio ¡Chris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creo que este es el sistema de control del laboratorio ¿Funciona? ¡Gracias! Necesitamos un código para activar el agente electrónico Vale, registraré el laboratorio, a ver qué encuentro ¡Gracias! Necesito tiempo para ver cómo van tus controles ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Chris, no te vas a creer lo que acabo de descubrir. Morgan Lashdale de la FBC estaba detrás de los ataques de Terragricia. Eso es de lo que hablaba, Raymond. Eso parece. Solo tengo pruebas circunstanciales. Nada como para encerrarlo, aún. married! ¡Ah! Just fine to go. Lálgarde me, van a callar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!